Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en un video un poco especial porque pues como ustedes pueden ver hemos llegado a lo que son los 4 millones de insignias de arena esto quiere decir que vamos a hacer una apertura para ver cuantas runas conseguimos porque déjenme decirles que actualmente está el cristal de percepción mortal que nos pueden dar a Danny Moonstar ya sea de 6 o de 7 estrellas es la nueva edición de los cristales Paragon y tengo una ligera confianza en este luchador mutante que hace mucho tiempo que Kabam no sacaba luchadores mutantes entonces he estado viendo gameplays, he estado viendo algo un poco de lo que puede llegar a ser Danny Moonstar y vaya que es buena, tiene muy buen daño, podría llegar a ser útil en los campos de batalla y como ustedes saben se viene lo que es el torneo del Battle Brawl Battle Brawl, no sé cómo se llame pues básicamente un Summoner Showdown pero Kabam hizo un cambio en los participantes que van a poder clasificar ya no van a ser 32 como lo tenían planeado e incluso tampoco va a ser en la temporada 9 va a ser en la temporada 10 y solamente 8 participantes van a poder clasificar al torneo que se va a celebrar en Vancouver entonces ahora 8 personas tal vez si llegan a clasificar Kabam si se haga cargo de los gastos tal vez, quien sabe, eso ya se verá en los próximos meses en los próximos streams que Kabam haga entonces vamos a intentar obviamente conseguir por lo menos a Danny Moonstar de 6 estrellas ojo, no precisamente abriendo estos cristales porque de hecho se pueden preguntar que por qué no hicimos stream en estos días es porque he estado haciendo arena y aparte que el clima aquí ha estado muy caluroso y por lo tanto como todas las personas es una ciudad pequeña donde vivo bueno, relativamente pequeña pero somos más de 200 mil habitantes como 250 mil habitantes en esta ciudad pero todo el mundo está utilizando sus aires acondicionados, etc, etc porque estamos a un clima extremadamente alto lo normal a las 8 o 9 de la mañana aquí estás a 32, 33 grados ya y el punto pico 1 de la tarde, 2 de la tarde llegamos hasta 40 grados con sensación de 45, 46 imagínense cómo se pone la gente, ¿no? entonces es complicado, se ha ido la electricidad muchas veces todavía ayer mismo, bueno, el día jueves se estuvo yendo la corriente eléctrica como unas 5 o 6 veces en todo el día entonces es un problema incluso poder hacer directos entonces espero que me entiendan bueno, entonces como estamos yendo por esta arena obviamente la de 6 estrellas la voy a conseguir pero como ustedes saben también tenemos a la vuelta de la esquina lo que es el 4 de julio y pues para el 4 de julio necesitamos sí o sí 21 mil runas disponibles para poder gastar en las ofertas de runas que ojo, bueno, no sabemos si realmente vayan a ser 21 mil runas pero, sí, eso es lo mínimo que debo de tener de aquí al 4 de julio entonces ya tenemos 4 millones de insignias muy seguramente de aquí al 4 de julio pueda conseguir un millón más entonces voy a ver si con estos 4 millones de insignias que vamos a abrir conseguimos más de 21 mil runas voy a abrir 5 cristales para intentar conseguir a Danny Moonstar no de 6 sino de 7 porque la de 6 sí o sí la vamos a conseguir en la arena o bueno, no sí o sí porque no sabemos en cuánto va a salir el cutoff pero lo voy a intentar, ¿no? entonces vamos a ir comprando lo que son los cristales de arena 4 millones podrá parecer mucho pero pues en realidad no es tanto nada más son, ¿qué? 80 cristales, amigos todos 80 cristalitos espero, espero y nos vaya muy bien ojalá nos den bastantes runas primer medio millón, amigos nada de runas las primeras mil ¡ah! su madre millón y medio, amigos, de barro chips y nada más mil cien runas horrible, ¿eh? ¡wow! otras mil ya se nos fue la mitad, amigos como mínimo con 4 millones esperaba yo unas 10 mil runas pero ¡ah! no puede ser, amigos ¿qué es esto? ¡uf! por favor, mínimo que lleguemos a la mitad de lo que pensé que íbamos a conseguir, chavos ¡oh! ¡uf! casi lo rescatamos, amigos ¡wow! ¡wow! ya estaba aguitado, amigos lo pueden ver por la cámara estaba yo aguitado porque, o sea, 4 millones por millón aproximadamente te vienen dando unas 3 mil runas es es decente por millón entonces 3 por 4 12k de runas sería lo ideal pero lo que yo buscaba en 4 millones de barro chips eran 10 mil runas eh bueno no conseguimos 10 mil pero se logró salvar en los últimos días, amigos en los últimos 10 cristales nos dieron creo que 3 mil runas ¡wow! ¡wow! ¡qué loco, eh! de loco, amigos les digo abrir ese tipo de cristales de arena es un gambling es súper, súper de suerte a veces te pueden dar muy pocas runas ya vieron que en 30 cristales teníamos como mil runas nada más y era millón y medio de barro chips era increíble ¡wow! lástima que no nos dieron a Punisher de 6 habría estado bueno para agregarlo a la colección pero pues 7 mil 500 runas ¡wow! no estuvo mal, eh no estuvo mal eh la buena noticia la buena noticia es que ya tenemos 21 mil runas y estoy seguro que de aquí al 4 de julio vamos a conseguir como mínimo unas 5 mil runas más calculemosle si bien nos va hasta 10 mil runas si tenemos suerte entonces vamos a hacer la compra de 5 cristales amigos serían 1500 runas todavía me falta completar mis arenas solamente he hecho los mínimos de la de 12 millones me falta la de 4.4 y la de 4 millones de 5 estrellas entonces voy a conseguir un poco más de runas así que puedo darme el lujo incluso de comprarme 10 cristales pero primero voy a comprar 5 para ver como está la suerte ojo no los voy a a girar los voy a abrir al madrazo y lo que salga sobre todo porque ahorita ya están mis cachorritos haciendo ruido así que ay 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 nos darán a la Munster de Danny Munster de 7 esperemos y si bueno vamos a abrirlos 3 ya tenemos las 21 mil runas ya tenemos lo de 4 de julio listo ya todo lo que venga a partir de ahora en runas es para las siguientes temporadas bodygrounds etc etc vamos a hacerlo 5 veces porque son 5 cristales esta es la cuarta y ahora si chavos 5 oportunidades para Munster por favor venga bueno pudo haber sido pudo haber sido peor amigos al menos consigo la Danny Munster de 5 que la verdad no le vamos a dar ningún uso creo que voy a abrir 5 más amigos creo que voy a abrir 5 más no me puedo quedar así vamos a abrir 5 más porque ahorita ya tenemos las 21 mil runas pero de aquí al 4 de julio si o si lo vamos a obtener entonces vamos por 5 cristales más los voy a comprar uno por uno y lo que caiga amigos 4 y 5 con esto nos despedimos chavos con esto nos despedimos ojalá este video no sea un fail vamos a ver y fue un fail amigos ni modo a veces así en las suertes como la muerte a veces no lo obtenemos y pues bueno la buena noticia es que lo más seguro obtenga yo a Danny Munster en la arena así que pues bueno al menos la conseguimos duplicar la de 5 estrellas pero pues sinceramente hablando no le voy a dar mucha utilidad entonces si bueno chavos esto ha sido todo por el video 10 cristalitos al final del cristal las probabilidades de que te dan a Danny Munster es increíblemente baja entonces yo tenía la esperanza porque vean la probabilidad 0.20 aunque he visto varias Danny Munster de 7 que han dado a lo largo de los videos de youtube que he estado viendo entonces si teníamos una oportunidad no lo conseguimos no pasa nada y bueno diganme ustedes como van con sus farmeadas de runas ya están listos para el 4 de julio les falta mucho o no lo van a conseguir o de plano ya lo consiguieron los voy a estar leyendo y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye bye no lo han hecho